La niña de cuatro meses de edad fue rescatada el lunes 4 de junio por agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala entre una vivienda arrasada por la masa incandescente del Volcán de Fuego. La bebé que salió indebne y sin manchas en su ropa de la zona devastada por la erupción del volcán será entregada a su abuela luego de un proceso legal. La pequeña fue tomada en brazos despierta y sin llanto por los rescatistas de la Policía Nacional Civil cuando había pasado un día de la erupción que ha causado 72 muertos y afectado a 2 millones de personas. La Coordinadora de Medidas de Protección Judicial del Área de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala, Lucrecia Pereira, indicó que la madre de la menor falleció víctima de la explosión y se presume que el padre estaría hospitalizado, pero no se ha confirmado su paradero e identidad. En estas circunstancias se dará el proceso legal para que el Estado conceda la custodia de la bebé a su abuela, quien salió ilesa de la erupción volcánica y es atendida en un albergue. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.